Solo a ti te iluminó De los caminos oscuros Siempre, siempre te libró ¿A dónde vas a querer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer ¿A dónde vas a querer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer Música Hoy me dices que te vas A regar Muchas con mi luz Con mi rosa Con mi estrella Yo me quedo Con tu luz ¿A dónde vas a querer? Música No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer Música 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 No sé qué vas a hacer Música Música No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer Te sé querer Música 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 Música